No me digas más que te vas ¿Por qué no lo intentas si a tres pasos de ti está la puerta? No me digas más, por favor, que te quieres marchar Pero piénsalo bien, si te vas no vuelvas Y si te vas las puertas voy a cerrar Malcriadeces no te voy a soportar Y si te marchas ya no intentes regresar jamás Mucho tiempo de felicidad Pasamos tú y yo, hoy te quieres marchar No sé la razón, no se debe jugar Con el corazón, ni con los sentimientos Ni con el amor Y si te vas las puertas voy a cerrar Malcriadeces no te voy a soportar Y si te marchas ya no intentes regresar Nunca jamás, nunca jamás Y si te vas las puertas voy a cerrar Malcriadeces no te voy a soportar Y si te marchas ya no intentes regresar Nunca jamás Ya no intentes regresar nunca jamás Si te quieres ir no te detengas La puerta está abierta Si lo decidiste si es que quieres irte ¿Por qué no lo intentas? Si te quieres ir no te detengas La puerta está abierta Vete de mi lado si mi amor no te interesa Si te quieres ir no te detengas La puerta está abierta Si te vas a ir piénsalo bien Aquí no vuelvas Y si te vas a ir no te detengas Si te quieres ir no te detengas, la puerta está abierta Ya no te aguanto mal, cría de ese seso molestar Si te quieres ir no te detengas, la puerta está abierta Si es que tú no cambias mi vida entonces te cierro la puerta Si te quieres ir no te detengas, la puerta está abierta La puerta está abierta cuando quieras irte te puedes marchar Piénsalo bien Si te quieres ir no te detengas, la puerta está abierta Si te quieres ir no te detengas, la puerta está abierta Si te quieres ir no te detengas, la puerta está abierta Si te quieres ir no te detengas, la puerta está abierta Si te quieres ir no te detengas, la puerta está abierta